Bueno, estamos hoy con Coldo Alday. Nos da mucha alegría presentarlo. La pregunta es ¿de dónde viene el anhelo de traerlo a Psicología y Espiritualidad? Hemos estado con él dos veces en el Foro de Estella. Para nosotros ha sido una experiencia hermosísima. Él es fundador del Foro de Estella. ¿Podemos decir fundador? Co-creador. Co-creador del Foro de Estella. Y en unos tiempos tan convulsos, uno tiene la sensación cuando va allí de que allí hay un espacio de amor, de esperanza y de comunidad que se ama y que se apoya. Entonces esta sensación tan hermosa me lleva a mí a traerle para que pueda él explicar de dónde ha salido eso, cómo funciona esa comunidad y cómo de alguna manera puede darnos pistas para nosotros, para nuestras propias comunidades. Bienvenido, Coldo. Le lanzas así el guante de una manera como que nada. A ver, ahora di lo que quieras. Un placer estar con Rafa y con María, con María y con Rafa esta tarde de domingo. Muchas gracias por la oportunidad. En el 2004 fuimos a Barcelona, al Parlamento de las Religiones del Mundo. Y aquello nos impactó muy, muy gratamente. 8.000 personas. 8.000 personas de todas las partes del mundo, al lado del mar, en un ambiente de gran fraternidad. Entonces nos dijimos, bueno, siquiera en un marco mucho más reducido, en una ciudad pequeñita como la nuestra, Estella, podemos reproducir algo de esto, algo de este espíritu de fraternidad. Entonces nos dijimos, vamos a llamar a las puertas de las instituciones y si nos dicen que sí, verdaderamente es que las puertas se abren y tenemos que ir para adelante. Y esto ha sido. Verdaderamente, bueno, nos abrieron las puertas. Las puertas del Ayuntamiento, del Gobierno de Navarra posteriormente e incluso también de Bruselas en la primera, de la Unión Europea en la primera edición. Y bueno, hemos tocado la campana en un momento adecuado. Un momento adecuado que viene de alguna forma significado por las ganas de participar. Es decir, que hemos participado también en muchos encuentros religiosos, interreligiosos, a nivel del Estado, también fuera del Estado, como hemos comentado. Bueno, hemos, con el Parlamento de las Regiones del Mundo hemos ido hasta Australia, imaginaros, ¿no? Entonces decíamos que hemos sintonizado un poco con la demanda de la gente. En muchos de estos encuentros a los que hemos asistido había más que todo una actitud pasiva de escuchar las ponencias, el acervo de las diferentes tradiciones espirituales. Entonces dijimos, pues vamos a intentar hacer algo más participativo, más vivo, más dinámico, ¿no? En que la gente sea más copartícipe, más co-creadora, ¿no? No tanto hablar de la fraternidad que también, sino intentar vivir la fraternidad. Esta ha sido la apuesta de Estella. Es decir, hemos llamado, hemos tocado la campana y hemos construido un círculo que habéis podido ver. Y el círculo como el signo de nuestros tiempos. Es decir, queremos ir juntos y juntas, queremos cooperar, queremos compartir, queremos lanzar, queremos celebrar. A partir de ahora, todo pensamos, sentimos profundamente que todo ha de ser en círculo. Entonces, esto es Estella, el foro y su foro, un círculo amplio en el que tratamos que la gente esté, los hermanos, las hermanas, los participantes estén a gusto, que todas las tradiciones se encuentren incluidas, se sientan incluidas, ¿no? Y que podamos vivir, pues, la presencia del Espíritu, ¿no? La presencia de ese Dios que los hombres y mujeres diferentes llamamos con diferentes nombres, ¿no? Parafraseando a Alanta de Basto, ¿no? Interrumpimos el vídeo para haceros dos anuncios, dos cursos o talleres que vamos a hacer las próximas semanas y que nos hace mucha alegría anunciar. El primero presencial en Madrid, psicología, espiritualidad y pareja. Conócete a ti mismo y conocerás a tu pareja. Se puede venir, tengas pareja o no la tengas. Será el 27 de noviembre, domingo, de cuatro y media, a siete y media, en Espacio Calam, que está en la calle Fernando Poe, en Madrid. Y el curso online, Un santo en tu espejo, en el que repasaremos cada miércoles durante dos meses diferentes santos e intentaremos reflejarnos en ellos desde una perspectiva teórica y práctica. Y esos empezarán el 9 de noviembre y será cada miércoles hasta el 28 de diciembre. Dejaremos toda la información por abajo. También puedes visitar psicologiadespiritualidad.com. Y cada vez lo hacemos mejor esto. Sí, estamos contentos y contentas. Pensamos que quien ha vivido la fraternidad, quien ha vivido la comunión, siquiera por unos momentos, tiene fuerza, tiene coraje, tiene ánimo por trabajar por el alto ideal de la fraternidad el resto de sus días. Y seguimos. Seguimos porque pensamos que responde a este anhelo. Y la gente, como habéis podido constatar, pues sigue viniendo. Solo puntualizar que no somos comunidad. Ojalá fuéramos comunidad. No somos comunidad. La Asociación Adoral se dedica a fomentar estos espacios de encuentro, a llamar estos círculos. Nosotros digamos que tenemos ya cierta tradición en este sentido. Pero ni siquiera nosotros estamos significados por una tradición en particular, lo cual nos da más libertad y a la vez más neutralidad para poder llamar a los diferentes. Muy bien. Así, ahí ya está. Donde a mí me alcanza, dices que no hay una comunidad tal vez formalmente establecida, pero sí que hay unidad común. Y es donde yo he visto, de los diferentes foros en que nos hemos ido moviendo y congresos y encuentros, tal vez sea especialmente claro cómo se da en Estella. Y yo creo que eso tiene que ver también con la capacidad del cofundador o del coparticipante, en este caso de Coldo, de abrir su corazón para, como se dice en el sufismo, en la tradición sufí, ser capaz de todas las formas. Y en ese gran corazón que quepa como un círculo todas las tradiciones y todas las personas y un montón de diferentes maneras de aproximarse al fenómeno espiritual, al fenómeno religioso y al fenómeno psicológico incluso. Y todo ello encaja ahí. Luego sí que hay una especie de fraternidad de hecho y una comunidad de hecho y así lo hemos sentido nosotros, como uno de los lugares en donde además se está dando algo vivo y algo que está eclosionando, que no hay como una, no sé cómo llamarlo, como una norma rígida que esté haciendo que todo sea un poco esclerótico o que tenga como un punto un poco casposo incluso, sino todo lo contrario. Es algo que está floreciendo y que se está moviendo. Entonces voy a lanzarte una pregunta difícil, a ver cómo me la... Ya empieza con la pregunta difícil de Rafa Millán. La pregunta difícil de Rafa Millán. Esto es una sección fija del programa. Estamos preparados. Estás preparado, venga. ¿Hacia dónde crees...? Claro, es una pregunta imposible la que te hago, ¿no? A ver cómo la entiendes. ¿Hacia dónde crees que va la espiritualidad o la religión del futuro? ¿Crees que es posible algo, como dice nuestro querido Javier Meloni, que se vaya acercando un tiempo de síntesis? ¿Crees que al final una única tradición o religión se acabará imponiendo en diferentes lugares geográficos, tal vez? ¿Crees que habrá una espiritualidad transversal de la que todos podamos participar independientemente de las formas? ¿Cómo crees tú? ¿Hacia dónde crees que se dirige la espiritualidad y la religión de aquí en adelante? No la del pasado, sino mirando al futuro. ¿Y cómo celebrar en concreto y en común desde ahí también? Sí, esa es otra, ¿no? Los ritos, como decíamos antes, ¿no? ¿Cuál sería el rito de nuestro tiempo? Me alegro que me hagan ustedes esa pregunta. Pues parafraseando también a Meloni, a mí me gusta mucho decir que estamos buscando ese lugar nuevo. Y lo estamos buscando con mucha ilusión, con mucha fe, con mucha esperanza, ¿no? Absolutamente convencidos de que ese lugar nuevo existe y que ese lugar nuevo nos está guardando. Entonces, en realidad, solo tenemos algunas claves de ese lugar nuevo, ¿no? Y son las que tratamos también de implementar en Estella, ¿no? Pero, en realidad, sabemos poquito. Lo que sí sabemos es que esto estará en el futuro a la orden del día. Es decir, que la tradición tendrá su razón de ser, en la medida que son marcos en los que nos sentimos más íntimamente identificados, ¿no? Y conectados, ¿no? Pero hay un campo grande de comunión que nos está guardando. ¿Por qué? Porque la necesidad planetaria es grande, ¿no? Y no solo porque hay una gran necesidad planetaria de reunirnos, ¿no? Los diferentes, sino también porque es una demanda del alma. Nuestro alma cada vez quiere abarcar y abrazar más, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser ese lugar nuevo? Pues es que, en realidad, las claves nos van llegando poquito a poco, ¿verdad? Lo que sí sabemos, y perdonad porque me reitero en este aspecto, es muy importante el círculo. Hemos vivido el tiempo del púlpito, de la lenga, del sermón. Y eso no lo vamos a criticar. Eso quizás incluso ha tenido su razón de ser. Pero ahora estamos inaugurando un tiempo nuevo en el que somos todos copartícipes y cogestores, ¿no? Entonces, el círculo es fundamental, ¿no? El círculo es el símbolo de la cooperación y el compartir, ¿no? Los grandes valores de nuestros nuevos días, ¿no? Entonces, el círculo que celebra, el círculo que sana, el círculo que danza, el círculo que hace silencio, ¿no? Todo tiene que ser en círculo. Perdón, tiene que ser, perdón. Deseamos, aspiramos a que en el futuro todo sea en círculo, ¿no? Círculos iguales, ¿no? Con nuestras diferencias, porque eso es lo bonito. En el círculo se consagran y enaltecen nuestra diferencia, ¿no? Entonces, eso sí que tenemos claro, ¿no? Pero cuando hemos puesto la vela, ¿no? Cuando hemos plantado el árbol de la paz, ¿no? La paz prevalezca en la tierra, ¿no? Y cuando hemos tocado la campana, de repente van llegando las claves, ¿no? Entonces, sabemos que el silencio es una de las claves, ¿no? Porque las palabras, pues, bueno, nos dan esa posibilidad de comunicarnos, pero también las palabras, pues, en determinados momentos también nos pueden distanciar, ¿no? Entonces, el silencio es ese espacio también en el que todos y todas nos encontramos, ¿no? En este día damos mucha importancia a las lanzas de paz universal, que creemos que son todos los elementos que vienen precisamente a reforzar ese círculo, ¿no? Las lanzas de paz universal, que precisamente las crea un sufí, Lewis, a principios del siglo XX, vienen a reunir mantras de diferentes tradiciones y les imprime, les dota de movimiento. Entonces, ya tenemos un círculo que se está moviendo con mantras de diferentes tradiciones. Ese ha sido un aspecto muy, muy importante en el foro de Estella, ¿no? Y después procurar que todo el mundo se sienta a gusto. Que todo el mundo se sienta copartícipe, que todo el mundo se sienta en paz, ¿no? Y eso es un poco, pues, la tarea de la organización, ¿verdad? Velar para que haya esa neutralidad, para que no estemos escorados hacia ningún lugar y dar opción de participación a todas las tradiciones, a todo quien tenga algo que sumar al círculo, ¿no? Estas son las claves que vamos descubriendo. También para nosotros es muy importante cantar juntos, muy importante. Tenemos un cancionero universal que hemos ido renovando año tras año, ya tenemos no sé cuántos cancioneros. Es que la comunidad, por muy diversa que sea, si cantamos juntos, nos estamos uniendo en el canto, ¿no? Y ahí sí que no hay nada que nos separe, ¿no? Y además el canto nos catapulta, en términos, digamos, más novela, nos catapulta a otra dimensión. Los grandes seres nos hablan de la música ya pertenece a la quinta dimensión y verdaderamente sentimos, cuando vibramos con esos cantos, sentimos que estamos ya en otra dimensión de profunda, sincera y pura comunión. Y por eso trabajamos, porque esos momentos de profunda, de sincera y de honda comunión es el objetivo de esos dos años de trabajo. Trabajamos porque esos instantes son los que dejan huella. O sea, esa es la huella que queremos dejar. O sea, la huella de la fraternidad. Cada vez en más lugares estamos viviendo esa fraternidad. Ahora os comentaba el encuentro en el que he participado este fin de semana de otra órbita, pero es que es lo que nos sana. Es lo que nos sana, es esa comunión profunda, ¿no? Y no cabe duda que es la clave de nuestro futuro. No tanto, perdón, que también me reiteran, no tanto cantar a la fraternidad, sino vivir, anclar, encarnar esa fraternidad. Estaba recordando estos hadices, que no sé si conocerás, que dice, ante Dios o ante lo absoluto, todos sois iguales como las púas de un peine. Y a la vez hay otro que también me gusta, que dice, competid solo en una cosa, en buenas obras, ¿no? Entonces, o en el apoyo mutuo, ¿no? Y en la ayuda a unos a otros, ¿no? Qué bonito, ¿no? Y de hecho, me emociona un poco escucharte hablar porque yo comparto esta idea, ¿no? De que tenemos que buscar una fraternidad universal y que de alguna forma, aunque esto a lo mejor es muy fuerte decirlo así tan claro, ha pasado el tiempo de los exclusivismos en que yo estoy identificado con una única forma, como la única verdadera, lo cual no quiere decir que no sea verdadera, el problema es la exclusividad, ¿no? Que sea la única verdadera y en consecuencia tenga que ser impuesta a los demás. Cuando realmente estamos viendo además que la naturaleza, como nos decía Amma, todo es diverso, ¿no? No hay un solo tipo de flores o de insectos y lo bello de un ramo o de un ramillete es que haya flores muy distintas, ¿no? Y eso hace que haya una gran belleza en esa diversidad. Pues en las formas culturales humanas, ¿no? Es obvio, ya ha pasado el siglo XX y XXI, pues en el siglo XXI que así debe ser también, ¿no? Hay que buscar ese círculo y ese lugar de encuentro y de integración. Así que es un trabajo precioso el que estáis haciendo en Estelia y el que haces con nosotros. El que estamos haciendo todos y todas. Estamos plenamente de acuerdo. Ya sabemos de lo que es la comunión en la uniformidad. La unión en la uniformidad. Eso es de alguna forma representa el pasado. Ahora vamos hacia una unión en la diversidad, ¿no? Así la unión se siente más recreada, más ensaltada entre los diferentes. Por eso tiene más mérito, ¿no? Eso es. Eso es. Una unión que no sea uniformizante, ¿no? Porque a veces se cae como este peligro. Esto es como el globalismo. Entonces al final todos unidos en que solo comemos en McDonald's, todos vestimos vaqueros, no se trata de eso, ¿no? Sino que haya unión en la diversidad, exacto. O diversidad en la unidad, ¿no? Recordamos aquí el Sutra del Diamante de qué es el vacío la forma y qué es la forma el vacío, ¿no? Que todo esté referido a esa unidad como el círculo en que cada punto, como bien dices, está referido a un centro pero respecto a ese centro todos los puntos son iguales, ¿no? Y a la vez cada punto es distinto respecto a los demás puntos. Cada punto ocupa un lugar diferente en el círculo pero a la vez respecto al centro todos los puntos son iguales, ¿no? Sí, sí. Qué bonito, qué maravilla, qué bonito estar aquí con Coldo. Yo le escucho hablar a Coldo y veo al derviche girar, ¿no? Como habla del círculo. Eso, exacto. El círculo en realidad es un montón de gente eso, girando en torno al absoluto, al misterio, al silencio, ¿no? A lo que está más allá de todo lo que podamos concebir, ¿no? Muy bonito. Y una pregunta, Coldo, ¿qué? Porque en Estella aunque está esta mirada como hacia el futuro, hacia la religión del futuro, también están muy respetadas todas las tradiciones. O sea, hay un respeto muy fuerte por la tradición, ¿no? ¿Qué papel pueden jugar las diferentes tradiciones en estas como apertura a una comunión más allá de la forma, etcétera, etcétera? Sí, sí. Yo creo que es el futuro de las tradiciones. Esta apertura. Fíjate, cuando en 2006 yo vi a las hermanas religiosas católicas ya de mucha edad en el Paseo de los Llanos descalzarse, ¿no? Con un supremo respeto, ¿no? Y acercarse descalzas al altar universal tuve la convicción profunda de que el tiempo había llegado. Y el propio futuro de las religiones es esta mutua fecundación, ¿verdad? Esta apertura porque si no verdaderamente se van a asfixiar. y hay ya muchos movimientos y muchas diferentes tradiciones que están abiertos a estos nuevos tiempos de mutuo enriquecimiento de mutua nutrición y sin duda el encuentro entre los diferentes diálogo interreligioso como podemos llamar no cabe duda que es la es la clave. Es decir, no podemos pedir los creyentes, no podemos pedir al mundo una fraternidad que las personas los seres con visión o con sentimiento de eternidad no somos capaces de gestar. No podemos pedir a nosotros esa fraternidad que nosotros previamente no hemos ensayado. Entonces, primero unirnos a los que tenemos fe, a los que tenemos esperanza, a los que sentimos el aliento de Dios, los que tenemos proyección en la eternidad y después ya pediremos al mundo que se una, pero primero unirnos en nosotras y nosotros. Es el ABC. No tanto unirnos en una organización para nada, no estamos hablando de esto, esto lo dice muy bien Alice Bailey, no estamos hablando de unirnos en una sola organización, estamos hablando de unirnos en valores, en ideales, en horizontes, en un mismo norte y unirnos con estos medios también que la vida del cielo pone a nuestra disposición que son las nuevas tecnologías, este mismo momento es posible gracias a estas nuevas tecnologías que tú manejas también. Así que estamos viviendo yo creo un momento grande, un momento precioso, un momento lleno de oportunidades y la oportunidad precisamente es en abrir nuestras ventanas, abrir nuestras puertas y salir al encuentro y bueno yo creo que simplemente nosotros tratamos de hacer nuestra parte. Y esta hay una palabra que a mí me está sobrevolando todo el rato porque en ocasiones a mí me la han arrojado a la cara y que seguro que a ti te lo han llamado en alguna ocasión quiero ver cuál es tu respuesta para esto. Otra difícil, para quedármelo porque estoy buscando una respuesta y todavía no tengo una respuesta de hecho estoy como deconstruyendo este término lo tengo ahora mismo en cuarentena o en el laboratorio lo estoy investigando que sería el de eclecticismo es que tú eres entonces un ecléctico como si fuera algo como si fuera el peor pecado del mundo ¿qué respondes tú a esto? Sí, mira yo creo que esto tiene mucha comparación con el aspecto físico de la digestión humana yo suelo decir cuando tú mezclas sin cuidado alguno los alimentos te viene una indigestión pero es que no estamos hablando de esto no estamos hablando de esto estamos hablando de dar a cada quien en su lugar y después yo creo que está el tamiz personal está el discernimiento entonces yo creo que en la medida que vamos discerniendo es decir en la medida que vamos digeriendo y digeriendo bien pues podemos ir seguir alimentándonos otra cosa es cuando viene la saturación esta indigestión que también puede ser el peligro también de las nuevas tecnologías cuando no nos damos el tiempo para reposar las diferentes enseñanzas nos damos el tiempo para digerir para asimilar las enseñanzas que nos están viniendo pero la medida que nuestro ser va por delante no hay ese miedo a la indigestión del criticismo bueno yo he vivido sí que me lo han dicho y me lo han dicho hermanos hermanos de muchos de muchos años y yo he recogido he recogido esa crítica pero en la medida que el círculo arraiga profundamente en el espíritu arraiga profundamente en la comunión es difícil caer en el el criticismo es difícil porque son instantes los que son instantes mágicos y los instantes mágicos uno difícilmente te pueden saturar indudablemente no es un camino fácil a mí concretamente me han dicho hermanos yo he estado bueno de alguna forma tengo muchos amigos en la tradición conchera he estado años de alguna forma vinculados a ellos y es que esas cosas que tú organizas no tienen la fuerza no tienen el coraje y yo he aceptado de muy buen grado porque lo han dicho con muy buen corazón no es fácil esas cosas que vosotros organizáis perdón no quiero para nada personalizar no es fácil el camino que estamos mirando insisto pero tenemos puesta toda nuestra fe y toda nuestra energía en ello y yo pienso que estamos siendo de alguna forma también guiados y sostenidos y que las claves como decíamos están llegando o sea nosotros no vamos denodadamente a por esas claves las claves sentimos que van llegando y van trayendo personas que vamos invitando van trayendo esas claves que de alguna forma van posibilitando que esta ceremonia esta celebración colectiva vaya madurando más y sea cada vez menos ecléctica eso es bueno todas las tradiciones tienen eclecticismo o parten o están como unificando o uniendo diferentes aspectos culturales religiosos o luego a lo largo del progreso y de la historia pues se han ido modificando y cambiando y teniendo como influencia la cosa es hacerlo como tú dices a fuego lento y me quedo con tu metáfora digestiva de hecho a mí me gustan esas metáforas yo utilizaba una parecida que era la de las diferentes cocinas entonces no nos va a hacer yo que sé una paella de sushi pero a lo mejor comer sushi un día y otro día paella puede tener sentido o a lo mejor si alguien domina la cocina japonesa y la cocina española pues es capaz de una especie de gran genio culinario de encajar ambas cosas y encontrar algo que sea adecuado tanto como cocina española como cocina japonesa pero claro hay que hacerlo hilando fino de cualquier manera totalmente de acuerdo si yo me acerco a la esencia de las otras tradiciones nunca voy a estar confundido ahora bien si yo quiero sumar unas y otras formas entonces sí que caeré en el ecleticismo en el ecleticismo ecleticismo perdón y resultaré confundido porque no puedo sumar unas y otras formas porque las formas son con unas raíces muy profundas no hay una exigencia grande pero si yo voy a nutrirme de la esencia de esas tradiciones estoy de alguna forma vacunado ante ese ecleticismo muy bien sería interesante pasar a esa parte personal porque nos interesa mucho la parte de 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 se había quedado se tiene que ir en la que estábamos hablando hermoso de estimar tus amigos unas mirras pues entonces lo que podemos hacer es dejar esa parte personal para otro vídeo el compromiso de Colo le lanzamos el lazo de que venga a visitarnos en otra ocasión incluso ahora mismo a continuación para grabar un segundo vídeo en que podamos hablar de esa parte personal que a nosotros nos interesa mucho lo biográfico como de qué manera podemos hacer espejo en tu propia biografía cómo has ido encontrando tu vivencia espiritual de qué manera en concreto desde qué influencias concretas eso puede ser interesante pero vamos a dejarlo para otro vídeo de momento tú crees la verdad que puede ser interesante sí por lo menos para nosotros luego a lo mejor no lo ve nadie pero eso ya no es nuestro problema lanzamos la propuesta lanzamos la botella por favor no les aburras tienes alguna última pregunta para este Martín no solo sí solo quería preguntarte porque lo hemos hablado un poquito fuera de cámara tú relacionabas decías que la espiritualidad es sobre todo responsabilidad podrías como abundar un poco en eso sí sí bueno de alguna forma es lo que nos dicen los grandes seres primero cuida de los tuyos y después sal al mundo primero las responsabilidades primeras para quienes te rodean más cerca ya sea tu pareja tu comunidad tu familia y después salta a la necesidad del mundo y indudablemente un poco lo que hablábamos antes en ese marco producido de la vida del hogar pues tenemos que asumir nuestras responsabilidades tenemos que ser coherentes el camino espiritual es un camino en primera instancia es un camino de responsabilidad después ya habrá tiempo para iluminarnos tenemos la eternidad para iluminarnos pero aquí y ahora tenemos que cumplir con como bueno dicen los grandes seres los grandes maestros y maestras tenemos que ser buenos ciudadanos tenemos que ser buenos padres y madres de familia tenemos que ser buenos consortes irresponsables consortes un poco en la línea de lo que hablábamos antes no trasladar a terceros las responsabilidades que nos competen íntimamente a nosotros y nosotras yo creo que bueno vuestro ejemplo para mí es muy aleccionador y lo he comentado antes y ahora lo confieso ante las cámaras muy muy supremamente aleccionador de verdad bueno que maravilla bueno pues antes de que nos saquen los colores vamos a animaros a todos aquí si os interesa nuestro contenido como siempre decimos nos dejéis un like o comentarios los respondemos los leemos todos y respondemos casi todos todos los que podemos compartirlo en redes sociales si os parece que tiene algo bello que aportar la palabra y la presencia de Coldo Coldo Alday del foro de Lizarra Estella o de Estella Lizarra dejaremos toda la información también debajo de los próximos foros los links hay también unos canales de Youtube con vídeos que aparecemos entre otros nosotros para que la gente los pueda buscar también estamos haciendo ahora este bello trabajo con Patreons y mecenas podéis uniros al canal o a través de la página de Patreon que dejaré al final por una pequeña cantidad al mes como invitarnos a un café hacemos encuentros privados una vez al mes con los Patreons está saliendo de ahí también de una manera espontánea y automática una especie de hermandad muy bonita tenemos un canal de Telegram que estamos empezando también que estamos ya metidos en todo y también dejaré el link esto está todo fraguándose y más de ello estamos no sé si este vídeo lo sacaré antes o después de un curso sobre santidad que estamos trabajando no es que nosotros seamos santos ni que expliquemos cómo llegar a la santidad sino que vamos a hablar de biografías de santos y de cómo podemos hacer espejo en estas biografías se llama Un santo en tu espejo y también dejaré por abajo toda la información ¿algo más, Mardien? Muchísimas gracias Gracias a todos Gracias y bendiciones Gracias a todos